Buenas, siguiendo con los cursos anteriores, hoy vamos a empezar con la técnica pistórica de acuarela. La acuarela es una técnica que utiliza color y agua y se aplica sobre papel. Los colores son pigmentos mezclados con goma gaviga y el papel que se utiliza es un papel que es un papel absorbente que le llamamos papel de acuarela. Los colores de acuarela son semi-transparentes, eso quiere decir que se pueden superponer unos colores a otros y el blanco que utilizamos es el blanco del papel, por lo tanto no se suele utilizar blanco, excepto algunos pintores que lo utilizan para conseguir grises. En esta acuarela que estamos poniendo de ejemplo se ha humedecido primero el papel y por lo tanto el papel muy líquido luego fluyen con mucha facilidad los colores, lo que hace que los colores al disolverse sobre el agua se queden más transparentes. Si queremos que los colores sean menos transparentes debemos de echar más pigmento y menos agua en la mezcla. Ahora hablaremos del material que se utiliza para hacer la acuarela. Se utilizan pinceles de diferentes formas y suelen ser de pelo natural. También se utilizan los pinceles sintéticos que poco a poco se están imponiendo al pelo natural. Las formas de los pinceles suelen ser como las de otra técnica o cualquiera, se utilizan los peliceles redondos de lengua de gato, planos, es decir, un poco casi todos los tipos de pinceles. Ahora os voy a enseñar unos pinceles que tengo en este momento aquí para que podáis verlos y la paleta que se suele utilizar con unas celdillas para echar los pigmentos. Ahora vamos a hacer una práctica. Vamos a humedecer un espacio del papel y otro espacio le vamos a dejar seco. Y vamos a aplicar el mismo color con la misma cantidad de agua. Si os fijáis, ya estoy dando el color sobre la parte húmeda y ahora doy el mismo color sobre la parte seca. La diferencia que hay, si veis esa intensidad tan oscura, es porque ahí no había humedad. Luego no se ha disuelto el color más con el agua. Mientras que en la parte que está húmeda es la humedad que tiene el papel más la humedad del color. Luego tiene más cantidad de agua, luego está más disuelto. Ahora doy un toque con el pincel, con el color, con un poco más de pigmento y vemos que en uno se expande un poquito más que en el otro. Se expande quiere decir que se funde. Ahora daré otra con un poquito más de pigmento para que veáis que en un lado también se abre más que en el otro. Como en el primero he dado dos veces más agua, quiere decir que también tiene más humedad. Luego quiere decir también que se va a abrir más el color o se va a fundir más. Ahora vuelvo a dar otra línea todavía más intensa. Cuanto más color tiene también, las líneas quedan más finas. Y ahora vemos la diferencia que hay de haber humedecido el papel a no haber humedecido el papel. Ahora lo que voy a hacer es echar una gotita de color muy rebajado en agua sobre estas dos superficies que acabo de pintar. Si veis, en la primera, como tiene un poquito más de humedad, pero ya se está empezando a secar, se abre más y se queda más claro. Y en la otra parte queda un poquito más oscuro porque está menos humedad. De hecho que ya está casi seca. Si yo sigo metiendo manchitas o salpico, quedan puntitos claros, que es un efecto que se puede utilizar para hacer efectos en la acuarela. Vamos a darle un poquito más largo porque lo que voy a hacer es, esto lo estoy dando en seco, pero lleva bastante agua. Pero no está en humedad, puedo pasarlo todas las veces que quiera, si quiero igualarlo más. Y ahora lo que voy a hacer es dejar que se seque y voy a dar la misma capa de pintura con el mismo color encima para que veáis cómo se superpone. Para sacar claro, hay varias formas. Una sería directamente dejar los espacios en blanco, como hacemos aquí. Otra que se puede hacer mientras que está húmedo es con un trocito de papel, un papel absorbente, que puede ser una servilleta, un papel de cocina, ahí sale el blanco, sale más claro. Y otra forma es, una vez que ya se está secando, puede ser también secando el pincel y absorbiendo la pintura. Y ahora mismo este pincel estoy secando y absorbo la pintura. Paso varias veces. Si os fijáis, va quedando una línea un poquito más clara. A lo mejor le tarda mucho en hacerlo. Tiene que estar un poquito más húmedo, pero se nota que está más claro. Y otra forma ya es, cuando ya está seco, es que el pincel lleve algo de humedad. Pero ya tiene que estar seco. Por ejemplo, en esta parte que ya está seca, le pasamos agua, humedecemos, esto es como si estuviéramos lavándolo, y pasamos un trocito de papel para absorber. Vamos a hacer con otro pincel que sea un poco más... Conviene usar un pincel que sea un poquito más duro el pelo. Y ya tenéis ahí el claro. Y luego si queremos que se quede un poco más limpio, lo absorbemos. Bueno, ahora vamos a dar la segunda capa de color en el azul del centro, en ese rectángulo, y vamos a dar una capa del mismo color encima de él. Para que veáis cómo se suman las capas de color. Ahora, si os fijáis, la intensidad va aumentando en la parte del centro, porque tenemos dos capas, y no una. Donde hay una capa solo va a quedar más claro, y donde hay dos va a quedar más oscuro. Lo que quiere decir que se suman. Vamos a aplicar un tono amarillo sobre el azul para que veáis que coge un tono un poquito verdoso por su transparencia. Y ahora vamos a dar una aguada de un tono rojo que da la sensación de que es un rosa para que veáis el efecto que hace al pasar sobre los colores anteriores. Bueno, vamos a ver cuando damos una superficie, suponiendo que vayamos a dar una superficie un poquito más grande, cómo se aplica la pintura. Porque el problema de darlo sobre seco es que si haces una pincelada larga, cuando vuelves, posiblemente el borde se haya sacado y te vaya dejando como pequeñas líneas. Para que no ocurra esto, lo que se hace es que hay que llevar más pintura. hay que dejar como si os fijáis aquí cuando estoy dando esto veis eso esa cantidad de esas gotitas que hay ahí eso es lo que me va a evitar que se seque. Y eso lo voy bajando siempre intentando ahora lo que hago es soltar la pintura soltar el agua con color lo voy bajando y de esa forma no me quedan cortes. Esto lo que esta línea que hay aquí con más color es lo que evita que me quede un corte. Otra forma de dar superficies grandes y que no nos queden cortes sería humedecer previamente el papel. Y terminamos este vídeo que estamos tratando de las técnicas más esenciales con textura. La textura es tumbando el pincel poniéndole el lateral y arrastrándole sobre el papel conviene que el color no sea excesivamente líquido porque si no no queda textura y la textura realmente que sale es la propia textura del papel. Y con esto hemos acabado. Gracias a todos por visualizar mis vídeos y en especial a mis alumnos. Gracias. 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 Gracias.